Hola que tal gente youtube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo a Lusito Suárez Que es el día de hoy, es el jugador de la liga del mes, que la liga nos está dando bastantes buenos jugadores Toco de cambio y fue muy utilizado, Messi, pues es Messi no, mucha gente no se lo hizo porque es muy caro Y a mi tampoco me parecía que fuera rentable, pero pues es Messi al fin y al cabo Y este Luis Suárez vale 130 mil monedas y a pesar de que no tiene mucho ritmo A mi no me funciona por el estilo de juego que uso, se queda demasiado lento Por ahí si tuviera un plus de unos 5 más de ritmo estaría bestia Pero tiene un tiro brutal me parece y buen pase, tal puede ir bien de MSU aunque le falta un poco de pase largo También tiene buenas tardes de regate para ser un jugador tan fuerte Así que vamos a la solución Da dos sobres regulares, no da ningún sobre tan top Imagino que puede quedar por las 100 mil monedas si tenemos un poco de suerte en los sobres Que no estaría mal Vamos a empezar en portería con Silesen El portero del Valencia, Jasper Jasper 1900 en Xbox, 1700 en Play Lateral derecho vamos a colocar aquí a Vizca Vizca 3900 monedas en ambas consolas Luego vamos a colocar como primer central por derecha a Raúl Albiol Albiol 3200 en Xbox, 2600 en Play Vamos a colocar como siguiente central a José María Jiménez José María Jiménez, aquí está José María Jiménez, 12 mil monedas en ambas consolas Lateral izquierda, Miranda El de la liga china Miranda vale 1900 en Xbox, 1600 en Play Medio izquierdo, Janik Ferreira Carrasco Janik Carrasco, 2000 en Xbox, 2200 en Play Medio centro defensivo, Hamzik Vamos a buscar a Marek Marek Hamzik vale 2500 en Xbox, 3500 en Play El otro medio centro defensivo es el señor Illa Ramendi Asier Illa Ramendi, 2300 en Xbox, 1600 en Play Medio por derecha Vamos a buscarlo, es Koke Koke medio 85, 12 mil en Xbox, 10 mil en Play Como MSO, vamos a colocar a Canales Canales vale 5200 en Xbox Y en Play 6000 monedas Por último delantero para esta plantilla Vamos a colocar a Diego Costa Diego Costa vale 2000 en Xbox y 1800 en Play Como vemos con esto cumple todos los requisitos Vamos a la siguiente plantilla Como les mencioné en el video de Noyer Me parece que ahora están muy baratos los precios para hacer los SBC Así que se lo van a hacer, lo recomendaría que se lo hicieran ahorita Noyer también se me pasó decirles que podemos hacer el de préstamo para probarlos Si les llamaba la atención Vamos a empezar en esta en portería Esta plantilla es un poquito más cara porque pide valoración 85 Oblak en portería Oblak, 44 mil en Xbox, 47500 en Play Lateral izquierdo, lateral derecho, perdón, repetimos con Visca 4000 monedas prácticamente, 3900 en Xbox, 3800 en Play Defensa central, William Carvalho Vamos a buscar a Carvalho William Carvalho, este 1700 en Xbox, 1500 en Play Siguiente jugador, DGN DGN, 2300 en Xbox, 1700 en Play Lateral izquierdo, vamos a poner a Diego Costa Diego Costa, 1800 en Xbox, 1700 en Play MCO, bueno, o medio centro por izquierda Canales Canales, 5200 en Xbox, 6000 en Play Luego por el medio centro defensivo a Ciri Yarramendi Yarramendi, 2300 en Xbox, 1600 en Play Medio centro por el otro lado es Pablo Sarabia Pablo Sarabia que vale 1900 en ambas consolas Extremo por derecha es Di María que vale 16000 monedas en ambas consolas Ángel, el fideito y María Aquí está Luego de delantero vamos a colocar a Borja Iglesias Que vale 1500 en Play Y en Play 1700, perdón Y en Xbox donde vale 1500 Y el último jugador de esta plantilla es Morata Que vale lo mismo que Diego Costa, 1900 en Xbox Y en Play 1800 Vamos a buscar a Álvaro Morata Con esto completaremos la plantilla gente Como vemos Y pues aquí tenemos el SBC de Luis Ares Dejen su like, comenten y suscríbanse para seguirnos a más videos gente No olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard Y hasta la próxima Hold up Swirl